Amos sagrado parejita, rocanoleamos sabroso, presencia, ocuparse, estilo, sonido caos, yo ganó Hei kaikki sokea työssä, ilo sanomaa tuunnelkaa Hei kaikki sokea työssä, ilo sanomaa tuunnelkaa Hei kaikki sokea miehet, jolle raja on tärkeää Hei journalisti, tätä juttu a menestää, ei saa Hei kaikki mistis, me parantalla tulee kaukunt Hei saman los caraloques, ángeles de roja en rolo, donde se vayan de Chargo Aparte de el yo y el saber Murgen, murtamat y caban Vagos de las zapatas y toda la banda Títica jera, son este seis semanas Hei kaikki pitculapse Hei kaikki picarri Me va, yo no me peino, aquí chingun vuelo, mis cejanos, los mugrosos, del botejote Hei kaikki pituitari Hei kaikki pitari Si me parantalla tu hoja Ase para el pulga, los vagabundo de la virgen Diego Padre Cocol, Roque Null Hei kaikki pitari Hei kaikki pitari Hei kaikki pitari ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!